¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Aquí está... ¡Ah! Teníamos que craftear una cosa, ¿no? Espérate Tenemos que craftear una cosa, si no me equivoco Que era esto, ¿no? El antigravedad Ok ¿Qué esto era? Cuatro módulos gravitatorios Que los tenemos, inductor, compensador Vale, inductor Inductor ¿Y cuál es el compensador? Este, perdón Ok, esto es alcalí, dos metal refinado Titanio Alcalí, dos metal refinado, tetanio Alcalí, metal refinado, dos de titanio Ok, te tenemos ¿What the...? Vale, falta un... Tetanio, ¿no? Me encanta ese material Aquí, pim pam, pim pam Compensador, inductor Metal, plástico, dos cables Vale, metal, plástico, dos cables Metal, plástico Dos cables Y si no hubiese recogido todas las cosas que te van dejando Tienes que volver atrás y recogerlas Ok Y ahora me hace falta cuatro módulos y dos baterías Cuatro módulos que los he ido cogiendo Cuatro módulos y dos baterías, ¿no? Lo tenemos Según el traje espacial, esta cosa debería bastar para activar el sistema de control de gravedad Para mí, no es más que una especie de batería mutante Eh... ¿Por qué tendremos que desactivar la gravedad de los pasillos de ventilación técnica? Ok Ya estaría, ¿no? Ah, coño Y algo verde ahí, dije que se solvó Por aquí se rastró algún bicho, ¿eh? Pam, pum, pam, pum Pum, 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 pum Ahora puedo instalarlo, ¿no? Antigravedad instalada Espera, estoy grabando Audio Correcto Cállate, coño Paquetes nutricionales ¿Había algo más? Agüita Un compensador Me dan el compensador ahora, después de haberlo crafteado Que asco, coño Yo voy a recoger todo lo que pueda recoger, ¿sabes? Aunque sea comida, me da igual Baterías ¿Había algo bien? No Metal refinado Metal Más agüita Hay que recogerlo todo, tío Todo Debo tomar muestras Inventario lleno A revestimiento Muestra de isopapo nasal Muestra de isopapo nasal Una muestra de la secreción nasal de la víctima A falta de instrumentos médicos Se tomó con un clavo oxidado Que estaba tirado por ahí ¿Qué más da? No creo que esta muestra ayuda a nadie Pero la precaución nunca está de más Qué asco No me hace falta la muestra esta, ¿no? ¿O sí? No sé si tengo que llevármela, ¿eh? No tengo ni idea si tengo que llevármela De verdad que no tengo ni idea Si tengo que llevarme la muestra Coño Esto se va a poner feo en algún momento, ¿eh? Tengo la impresión yo Una masacre, ese no mucho, dice Inventario lleno ¿Qué tienes ahí? Huevo extraño Luce como un huevo raro Tal vez salga de ahí Salga algo de ahí dentro Pero por alguna razón La gallina no desea sentarse sobre él Inventario lleno Ah, sí, claro Yo no quería cogerlo, coño Y la muestra esta de mierda La voy a soltar también Es que me lo marca como si fuese un objetivo, ¿sabes? Mira, y el otro también Ay, no tengo ni idea Ah, bueno, pero es por acercarme Ah, claro, es por acercarme Es por estar cerca ¿Está borracha la criatura? ¿Qué cojones? Espérate, vamos a quitar Las cosas de alimentario Por cierto, hay una chance Que estos son los únicos survivors Aparte de nosotros y tu interlocutor Con un acento extraño Para ser más preciso Ellos eran los únicos survivors Hasta que lanzas una cápsula Con un mutante Es que... Había otro camino por allí, tío Espérate Es que me pones dos caminos Y ya me lías ¿Esto qué es? Lata de carne Ah, bueno Latas de carne, tío Me las voy a llevar Porque puede que me pidan explosivos O algo ¿Qué es esto? Abre frascos ¿En serio? Durante la emancipación global De las mujeres La incapacidad de abrir Un simple frasco de vidrio Debido a la diferencia De las habilidades físicas Entre hombres y mujeres Preocupaba a las feministas Más proactivas El profesor Sharof Se ofreció a resolver este problema De manera voluntaria Y creó este milagro de ingeniería Por el cual se ganó el título Vitalicio de misógino asqueroso Quiero hacer una captura de esto Espérate Hace mucha gracia De misógino asqueroso Me encanta el humor de este juego Te lo juro Eh... Voy a tirarme un botiquín Cojo las latas de carne Aquí no hay nada más Ok Aquí hay un señor todo reventado Más metal Más metal Cerveza para aquí tiradas Chip de navegación Licoplasmas Vale Aquí hay cositas interesantes Voy a soltar un metal Voy a soltar Una resina Bueno, de agua Otro de agua Me como un paquete de esto Otro de agua Me llevo todo esto Y lo he vuelto a coger ¿Sabes? Compensador Chip de navegación El chip de navegación Ya lo... Ya lo... Estará el navegante Ahí Creí que el chip de navegación Estaba hecho ya Titanio Otra cinta aisladora ¿Esto qué coño es? ¿Eso es un brazo? Mira, una... Una nave Y tú De la grande Otro chip de navegación ¿Me hace falta Chip de navegación este? Otra rejilla de ventilación Ya toda reventada ¿Qué coño es eso? ¿Eso era un guiño a alguien? Encuentré una plaga con asada Por cierto, llámalo a los transportadores 2000 metros ¿Qué coño tengo que hacer? Ah, las placas Vale Allí Aquí no, ¿no? ¿Pero aquí hay algo? Filtro Bombilla ¿Cómo me llevo el filtro este? Extraer filtro ¡Ah! Hay gerieres, gilipollas Sistema de filtrado ¿Me hacía falta eso? No tengo ni idea Voy a ponerme el blaster aquí Por si acaso, ¿eh? Está cerca Esto que va a ser un boss Me ha asustado, ¿eh? En cuanto lo escuché A ver aquí Hay plástico y tal Plástico, no sé qué Resina Sopanáutica Sopanáutica Una aventura Una aventura a través de la sopa primordial La aventura de un maldito explorador En la sopa primordial En la sopa primordial del planeta Cuando jugué a este juego No entendía cómo hacía El personaje impresionante Para transportar tantísimas cosas En los bolsillos Qué poco realista Ahora lo comprendo Uno hace cualquier cosa Para sobrevivir Sopanáutica Matas de carne Helicoplasma Chip de navegación Voy a darme otro chip de navegación Por si acaso, ¿eh? Vale ¿Aquí qué hay? El dueño de transbordial Volante de juguete Qué guapo, ¿no? Extendo Con este volante Puedes aprender a controlar Una nave de verdad Extendo lo diseñó Con un gran amor Por los detalles Hasta tiene un airbag Que se activa En los modos más difíciles De algunos simuladores Mira, otro filtro Equipamiento Inventario lleno ¿Me hace falta el filtro? Se me ha roto la herramienta ya, tío Dóbleme mi alcalde Vale, hay que ir Hay cosas tiradas aquí ¿Qué es esto? Hitaki Kojima Un reconocido filósofo de raíces japonesas Se lo considero un genio Y quizá lo sea, no lo sé Sin embargo, su muñeco tambaleante está en un frasco Lo cual lo convierte en un muñeco no tambaleante Algo de lo más inusual para este tipo de figuras Qué cachondos que sois Pinturas, metal refinado Un body kit Ah, no ¿Y aquí? Nada Eso, eso no puedo cogerlo Como me pidas una herramienta de reparación aquí fuera ¿Qué va con ella? Dispara las abrazaderas ¿Y si no tienes un blaster? ¿Cómo lo haces? ¿Qué coño hay que hacer, loco? Dispara las abrazaderas Ahora No entiendo ¿O tienen vida? Ah Deben de tener Vale ¡Hostias! Tiene pata de gallina Era una gallina gigante Era una gallina mutante gigante, ¿no? Aluminio ¿Qué tengo que hacer ahora? 60 y pico 11 metros No parece que podamos cargarlo Este es un mecánico de algún otro juego No tienes ninguna fuerza Es hora de volver ¿Es hora de volver? ¿A dónde? No sé qué hubiera hecho para nosotros Si hubiera entrado con nosotros Pero ¿Veis vuestras animaciones terrible? Nunca he visto algo así Es definitivamente la criatura más creepy En el universo Era una gallina siendo de alien, tío Guapísimo Goma Vale, vamos a salir Vuelve al transbordador Vuelve al transbordador ¿Qué cantidad de recursos que no puedo coger, coño? Es que me da una cantidad de cosas por aquí Aquí está el camino Probablemente Y, sí, yo era correcto Nos volvemos a Normandie ¡Hurray! Me recomiendo que nos salgan de aquí Como pronto como posible No podemos instalar ningún armón No podemos instalarnos No podemos instalarnos No podemos instalarnos No tenemos nada más que hacer aquí Pero... Alguien parchó nuestros agujeros Y colocó placas en el casco ¿Qué dice? Cantía de cosas, ¿no? Aquí puedo guardar también ¿Y aquí? Me falta otra maleta No te creo Aquí tengo metal Y aquí tengo más metal Y metal Y aquí hay metal Aquí tengo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un y uno Voy a hacer otra maleta, tío Voy a hacer otra maletita, eh Para guardar más, más cosas Esto también hay que guardarlo El oxígeno Creo que no le voy a dar Ningún tipo de uso ¿Dónde lo pongo, tío? Aquí Aquí me cabe perfecto Bueno, un poco pocha ahí, ¿no? Qué difícil es colocar esto bien, tío Te lo juro, eh A ver Más o menos, tío Esto aquí Esto aquí Va, 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 va No, el body Esto me lo llevo Y ya estaría, ¿no? Ok ¿Ahora qué? Navegante No hay partes coincidentes Esto me ha filtrado Vuelve el transbordador Para el transbordador Es esto, ¿no? Siete y ocho Vale Vale Eh, ahora tenemos las Las armaduras Esas Que no las instalaron Supuestamente Mientras estábamos huyendo del No, no Ahí no pienso volver, ¿no? Ahora voy para allá Es otro de esos Teleport, ¿no? ¡Pum! Qué guapo Hay que jugar con nosotros Esto es una de reparación Eso es algo Estación de ¿Qué es este sitio? Espera que Bombón me dijo algo Creo, ¿eh? Nos vemos en el puente acordado Graba mensajes para ellos Ellos me preguntan Y no desaparecen Está bien ¡Coño! ¿Puedo romperla? Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo ¡Boom! Bueno, pero la he roto Me siguen atacando ¡Hiros a la mierda, coño! Ay, no sé si puedo hacer algo, ¿eh? ¿Y aquí arriba? ¿Habrá algo por aquí? Me disparan, ¿eh? Pero bueno, tengo el blindaje Les cuesta un montón bajarme la vida Aquí hay torretas, ¿eh? No hay nada aquí Bueno, está todo roto, en verdad Esto no parece que sea nada Esto no parece que sea nada, ¿no? No tiene mucha pinta que esto sea nada Es que es muy difícil darles, ¿eh? Muy, muy difícil A ver si hay algo para allá Logra bloquear la metralladora grande ¿Para qué no puedo romper esto? ¿Qué acaba de pasar? Camarada, está muerto Eh, está bugeado ¡Me han guanchoteado! A ver si se ha guardado automáticamente Si no tendré que cargar yo, ¿no? ¿Y qué logró es esa metralladora gigante? Había como un láser gigante al fondo, ¿no? Que es lo que me ha guanchoteado Creo Vas a cargar hoy Ahí estamos Ah, esto ha sido antes de despegar, ¿no? Buah, tengo que volver a dejar todo, tío Bueno Ya, esto qué drama Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bah, es para tarde Pues no voy a ir para allá Voy a ir a los signos que tengo marcados Y ya está Quería explorar, ¿sabes? A ver si encontraba alguna estación o algo Pero se ve que no Se ve que tienes que ir a los interrogantes Y ya está Y ya estaría, ¿no? Coño Pues estaría Esto aquí, esto aquí Esto aquí Bueno, espérate Por ahí, por ahí Ok Vámonos Pues vamos al signo interrogante Allí Vamos para allá Y hay otro Y hay otro para allá A tres mil y pico Esos son los dos que quedan, ¿no? Sistema de filtrado Y navegante Aunque sistemas de Normandía Pone que faltan cuatro, ¿eh? Bueno, ya los iremos encontrando Supongo Espero Lo que me ha guanchoteado La zona esa, tío ¿Qué era? ¿No había una torreta gigante? Bueno, me dieron un logro ¿Qué logro era, tío? A ver si lo encuentro Ah, me traigo la grande Disparar con un blaster divertido Pero hacerlo con los blasters enormes De una nave militar Es mucho más divertido Sin embargo, hoy una noticia mala Y otra buena La mala es que disparar más militar Está prohibido A salvo que tengas una licencia Lo bueno es que Todas las personas Que podrían controlar estas cosas Están muertas No lo tengo Lo que no sé si me lo dieron Por disparar constantemente O Calibrando armas Nivel 2 Alcanzar objetivos Ahora es más eficaz Ah, me traigo la grande Vámonos Y ni siquiera me han dado, eh Soy todo bueno, tío Vale, ¿dónde está la cosa esa Para meterse? ¿Por dónde entro, coño? Escúchame, ¿por dónde se entra? Igual es por aquí Están disparando, eh ¿Será por aquí? Aquí Vale ¿Qué es esto, loco? Ah, máscara de vaca Vale Un joven luchador Por los derechos De las vacas sintéticas Habría sobrevivido Si hubieras usado Un casco normal En vez de una máscara de goma Gilipollas Hay un montón de cadáver Por aquí ¿Qué es esto? Set de joven activista Conjunto para activistas jóvenes Que caiga todo Tiene letra también Agregar modo cooperativo Ponía Desarrolladores Agrego modo cooperativo A click edge Hostias Ojalá lo hubiesen hecho Con brief edge Las vacas son planas La verdad De la verdad Dios, pero ¿cuánta gente Hay aquí muerta? ¿Qué cojones ha pasado, tío? Otro letrero Protégete los ojos De la tiranía De las pestañas Es que me cago en la foto, tío ¿Tú qué tienes ahí? Ya basta de remakes Ya basta de remakes Está guapo el diseño, eh Eh, no quiere coger eso Las cosas flotando Titán y esas cosas Bueno, eso de que no será fácil Entrar No para mí, ¿sabes? Goma Modulo gravitatorio No sé si me hará falta Mira este Se murieron ante un tercero ¿Qué tercero? Bueno, los snacks esos, tío Se murieron ante un tercero ¿Más comida, tío? Pero basta, coño Deja de darme comida Dadme algo que me sirva Mira este ¡Lol! Que es un zombie Pobrecillo Alcalí Que el alcalí no es fácil de conseguir Voy a coger de esto, eh Por si acaso me hace falta Paquete nutricional Cable Más de esto Otro de esto ¿Qué es esto? Examinar cosa Una cosa extraña Que sirve para hacer cosas extrañas Es probable que esta fuera Un separador de materia Pero los desarrolladores No encontraron Un lugar en el juego Qué lástima Porque hay modelos muy bonitos Quizás los desarrolladores Puedan vendérselo a alguien Seguramente sea eso, ¿no? Que añadieron alguna herramienta O algo Y como no le dieron uso La busaron aquí Equipamiento especial Se necesita un equipamiento especial ¿Cómo con equipamiento? Ingresa las cruzas de aire ¿No puedo entrar? ¿Qué necesito? Ah, bueno Ahora que lo he crafteado Puedo volver O sea que lo he prendido Puedo volver y craftear Lo que sea que necesite, ¿no? Vamos a verlo Aquí no puedo entrar A ver si es que he prendido algo Equipamiento Herramientas Equipamiento especial Una herramienta Lo más inservible Que necesita para abrir Una sola puerta ¿Para qué? No lo sabemos Es más apura Mira las manos De Team Marine Se prolongó el tiempo de juego De manera imperceptible Su puta madre De Team Marine De dos pirigües Se prolongó el tiempo de juego De manera imperceptible Esta gente Como se burlan, ¿no? De todos los tópicos Y los clichés De los videojuegos Tío Alargar el juego Alargar el juego De forma imperceptible Me obligan a hacer una herramienta Inservible Que no vale para nada más Sino para abrir esa puerta Qué grandes Vale, vamos a depositar cosas aquí Voy a depositar agua Un poco de comida La goma Toda la mierda Que tenemos aquí Y... ¿Qué me hace falta? Para construir eso Sinta aisladora gruesa Dos, metal, tres, titanio Sinta aisladora gruesa Dos, metal, tres Y titanio era Bueno, estaría, ¿no? Donde había guardado yo todo Vale Esto Y... Me falta una herramienta De reparación, creo Sería bien hacer, será Por si acaso, ¿no? Que me faltaba La herramienta de reparación Un aluminio Dos, metal, refinado Y cinteladora Un aluminio Dos, metal, refinado Y cinteladora gruesa Era ¿Dos? ¿Cinteladora gruesa? ¿O una? Una De team marine De dos piringüe Vale Pero Amigos míos Esto lo vamos a ver Uy, va En el siguiente capítulo ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Proyecto ¿Vale? ¿Cuál el tratamiento Transcripí ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿No?